¡Duro, profi! ¡Duro! ¡Méselo, Isamu! ¡Méselo! ¡Méselo! ¡Duro, profi! ¡Duro! Y arriba el profi infierno, señores Ahorita que venga, ahorita que venga ¡Mesedora, señores! ¡Mesedora, Isamu! ¡Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete! ¡Le gustó, le gustó! ¡Le dio placer! ¡Duro, duro, duro! ¡Duro, duro, duro! ¡No, una! Un buen raquetazo al albertano azul, señores. ¡Duro, Isamu! ¡Duro! ¡Duro, duro, duro! ¡Duro, infierno! ¡Duro! ¡Enséñale quién es el profi! ¡Guárdale su chichi! ¡Tenemos lo bueno de lo bueno! ¡Ya están bajando los técnicos del ring! No aguantaron. No aguantan. Al otro lo agarraron de la greña, a ver si se alcanza a ver ahí en el video. Lo tuvieron que subir de la greña, el huevón. ¡Duro, Rudo! ¡Acábelo! ¡Duro, Rudo! ¡Duro, Rudo! ¡Duro, Rudo! ¡Rudo, Rudo! ¡Rudo, Rudo! ¡Rudo, Rudo! ¡Rudo, Rudo! ¡Rudo, Rudo! Ahí no supe si Isamu le estaba secreteando algo o mordiendo la oreja. Pero si le dijo algo fue algo muy doloroso, como tú ya no te quieres o algo así. Porque sí, sí noto la cara de dolor de Osaru. ¡No sé! Lo mejor saludable se ha hecho de pie. ¡No sé! 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 Lo agarró de la greña, pinche tragafuegos culero. Ya no te voy a comprar bobolús, ojete. ¡Ataxcate! ¡Ahí te hablan, referee, que también luches! Ya lo son, nada más están luchando. No sé qué querían hacer, pero ahora lo hicieron. Nada más que estorbó el culo de este cabrón pinche vendebubulubus. Así es, damas y caballeros, por 50 pesitos pueden verle el culo a un pinche limpia parabrisas. 50 pesitos la entrada. ¡Duro con el profi! ¡Duro, duro! ¡Despacito, no manches! ¡Duro, Isamu! ¡Que te respete! ¡Duro, profi! ¡Duro! ¡Viene marihuana, el centella, señores! ¡Viene marihuana! ¡Ya venía así! ¡Esto viene borracho! ¡Se equivocó, se equivocó, Isamu, pero no pasa nada! ¡Duro! ¡Ven, cabrón! ¡Avísame! 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 ¡Duro, Isamu, duro! ¡Ahí va el vuelo, ahí va el vuelo! ¡Ahí va un vuelo, ahí va un vuelo! ¡Duro con el profi, duro! ¡Y ahí viene el vuelo de Albertano Azul, señores! ¡Madre! ¡Bien, bien! ¡Bienvenida, Dolores García! ¡Gracias por seguirnos! ¡A huevo, a huevo! ¡Compartan, compartan esta transmisión! ¡Y ahí viene el vuelo de Insumo! ¡Claro que sí! ¡Se sube la tercera, agarrándose del poste para no caerse! ¡A eso vino el cabrón! ¡Bien, Isamu! ¡Y sí se mató el perro, señores! ¡Cuéntales despacito, culero! ¡Como tú no te aventaste! ¡Sí se aventó, miren la cara! ¡Bien, profi! ¡No, mamá! ¡A parte que me quita mi pinche celular y cartera! ¡Cartera y celular, cargando! ¡No, profi, no! ¡Se sube la segunda! ¡Se sube la tercera! ¡Se acomoda! ¡Madre! ¡Se sube la Albertano Azul! ¡Los, dos, tres! ¡Los ganadores! ¡Los técnicos! ¡ tieteros! ¡Los, dos, tres! ¡Los, dos, tres! ¡Los! ¡Gracias!